Este vídeo tiene fines exclusivamente informativos. No promovemos, alentamos ni apoyamos el uso de drogas ilegales. La información presentada aquí es para educar y crear conciencia sobre los efectos y riesgos asociados con el uso de drogas. Si necesitas ayuda o más información sobre el tema, te recomendamos buscar el asesoramiento de un profesional de la salud o una entidad especializada en prevención y tratamiento de adicciones. La heroína es una de las múltiples drogas clasificadas como opiáceos que se derivan del opio. La palabra opio viene del griego opus que significa jugo, el opio que es el polvo seco que se extrae de la cápsula de la amapola. Adormidera asiática papaver somniferum. La heroína se deriva de la morfina, que a su vez se extrae de la adormidera papaver somniferum. Las cápsulas de adormidera se inciden para liberar el látex lechoso que contiene morfina y otros alcaloides. ¿Cómo se obtiene la heroína? Obtención de materia prima, la heroína se deriva de la morfina, que a su vez se extrae de la adormidera papaver somniferum. Las cápsulas de adormidera se inciden para liberar el látex lechoso que contiene morfina y otros alcaloides. Extracción de morfina. El látex de la adormidera se procesa para extraer la morfina utilizando métodos químicos, como la precipitación alcalina, segida de la purificación y cristalización. Conversión a heroína. La morfina se somete a una serie de reacciones químicas para convertirla en diacetilmorfina, que es la heroína. Estos procesos generalmente implican el uso de ácido acético y anítrido acético en condiciones controladas. Purificación y cristalización. La diacetilmorfina se purifica y cristaliza para obtener la forma final de la heroína, que puede ser en forma de polvo blanco o marrón, dependiendo de la pureza y el proceso de fabricación. Aspectos socioculturales. El tráfico de la heroína contribuye a la economía ilegal, afectando al desarrollo socioeconómico. En México existe mucha violencia por el tráfico de esta droga. Se han implementado varias políticas públicas para combatir la distribución de la heroína. ¿Qué le hace al cuerpo? Efectos a corto plazo. Euforia. Produce una sensación de bienestar intenso. Sedación. Muchos usuarios experimentan una calma profunda. Náuseas, vómitos y estreñimiento. También se puede presentar efectos gastrointestinales. Efectos a largo plazo. Tolerancia y dependencia. El uso repetido puede llevar a la necesidad de una dosis más alta para conservar los efectos. Sobredosis. Incluyen dificultad para respirar, somnolencia. Confusión y pérdida de conocimiento. Daño cerebral. Se desarrollan problemas cognitivos y de memo. ¿Cómo se consume? Heroína marrón. Inhalable e inyectable con la ayuda de un compuesto ácido. Heroína blanca. Ferney. Inyectable por su fácil disolución en agua. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!